Como que bailando Bueno, quiero ver como sube ese humo Aquí en el sports arena Sube el humo en un hilo ondulado Y yo al helado Pienso en futuro Y sube el humo Como que bailando Y yo ideando Vuelvo y fumo Y pienso en futuro El que casi se me escapa Como acá planificando Y el momento se le pasa Nada espera Si te atrasas Mas dicen Que en las dimensiones De nuestro ser Hay muchos detalles Por conocer Cosas del tiempo Por reconocer Solo hay que ser Cuando suelta el hilo Que te amarra de la piel Que una vida no alcanza Yo me digo Está con muchas ansias Nada a mi me quita esa esperanza Aunque tarde tanto todo en llegar El medio que llevo adentro nunca calla Y me invita siempre Y me invita siempre a evitar de lo que suelo Una visión intacta Una perspectiva astral del alma Cuando el viaje empieza hoy Llámenle y el ayer Nos vemos mañana Música Sube el humo Del margen de mis labios Y rompe el horario Y rompe el horario Ya no hay segundos Y sube el humo Personificando Mi sueño y mi canto Como uno Y pienso en futuro Y rompe el horario Y rompe el horario Y rompe el horario Esa vez el peor La naturaleza Subtítula Será que fuera M.O.O.T.O.A.T.O.T.O.A.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T Sube el humo, trazando el rumbo a seguir Y ahora nos toca subir, venimos a repartir Juega, juega Sube el humo, como que bailando Y yo guiteando, vuelvo y fumo Y pienso en futuro ¡Gracias!